La pausa de hidratación. Vamos a ver a Bárcenas que se comió un gol que podía ser el de la tranquilidad. Bárcenas sigue todavía. Bárcenas, el servicio remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez Colman! ¡Siempre Colman! ¡No importa cuándo lo leas! ¡Fabian Stey! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Ahora sí firma! ¡Con la sede Colman! ¡Esta victoria de Mazatlán! Sí, muy buena jugada de Bárcenas que había sido criticado por la poca definición y la poca certeza en el último pase. Y aquí ve muy bien a Colman que no sé si le rebota o él intenta tirársela por arriba. Mira, aquí vamos a ver. Porque pierde la pelota, después el campo la deja. Lo ve muy solo. Es un mal control. La metió con la rodilla izquierda. Exactamente. Es un mal control. Para la calidad que él tiene, pero al final cuenta y es un 3 a 1. No sé si lapidario todavía porque Santos puede reaccionar en cualquier momento. Es una jugada muy fortuita.